...post electoral y que a partir de hoy va a ser ya de transición, si es que todo sale como está programado. Pero en este momento vamos a hacer hincapié en uno de los temas que siempre crean de alguna manera controversia, pero que también han sido fundamentales para darle seguimiento a este proceso electoral atípico, accidentado, lleno de noticias y en algunos casos lleno de noticias que preocupan. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando del papel que ha jugado la comunidad internacional en estas semanas, se puede decir que desde el 20 de enero, desde cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones y cómo ha dado seguimiento en algunos casos también de manera diferente a otros procesos con su observación electoral, cómo ha hecho la comunidad internacional para de alguna manera poder multiplicar sus recursos y en algunos casos enviar misiones que se han quedado más tiempo del normal. Solo por mencionar algunos de los datos y hechos que están ocurriendo precisamente en el país. Y bueno, en este caso ya tenemos a una de nuestras invitadas con nosotros, me refiero a la licenciada Raquel Celaya, ella preside la Junta Directiva de ASIES. Licenciada Celaya, muchas gracias por atender esta llamada, buenos días. Gracias, yo quisiera preguntarle, en grandes rasgos para empezar esta plática, ¿cuán clave vea usted que ha sido que los ojos de la comunidad internacional hayan estado fijos y muy atentos durante este proceso electoral? Les reitero, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a usted, a su audiencia. Bueno, pues efectivamente nunca como hoy Guatemala ha estado realmente con el foco de la atención internacional que se ha concretado en esas misiones electorales que usted mencionó y ahora pues estamos al inicio de la transición en esta participación bastante cercana por parte de la OEA y que nos representa un acompañamiento no usual como usted lo ha mencionado y que esperamos pues sea un factor de que la crispación que existe, las perspectivas preocupantes que la ciudadanía comparte, pues puedan ser atenuadas con esa participación que entiendo inicia hoy con un intercambio meramente protocolario entre el presidente saliente y entrande y que el señor Almagro ya estará activamente a partir de mañana, secretario general de la OEA. Se supone que va a ser el acompañamiento por invitación del gobierno y en este sentido, licenciada Zelaya, hay analistas que han mencionado que el hecho de que los ojos de la comunidad internacional, tal como yo le planteaba, hayan estado tan fijos y tan atentos a Guatemala era una especie como de, bueno, aprendimos la lección, no fuimos suficientemente claros con el tema de Nicaragua, por ejemplo, y aquí en Guatemala no hay que permitir, dicho desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático, que las cosas se desborden. ¿Usted cree que la comunidad internacional se tomó realmente muy en serio la situación del país y por eso fue que mandó esa observación electoral tan, digamos, más fuerte? Que extendiera su estancia sobre todo. Vea, yo creo que el tema de Nicaragua es un referente muy conmovedor porque realmente siguen ahí circunstancias donde no se han fijado posiciones y está muy vigente la necesidad que lo haga. Y no digamos el caso de Venezuela, donde en algunos países hasta retrocesos se ve en sus consideraciones de condena, porque detrás de esto hay intereses geopolíticos y creo que en ese sentido es que Guatemala tenemos una posición cercana al mercado, uno de los mercados más grandes del mundo y estamos en las situaciones tensas que se dan con Nicaragua, las dudas con respecto a donde va el rumbo de Honduras eventualmente. En fin, el interés por nosotros realmente se ha manifestado a nivel de comunidad internacional, de medios de comunicación internacionales y lo que es también importante, todo el involucramiento de diversas expresiones de la sociedad guatemalteca. Pero sí, creo que no recuerdo en el pasado reciente que haya una circunstancia de este tipo donde incluso para los guatemaltecos resulta muy difícil traducir todo este enjambre de judicialización de la política que viene ya de algún tiempo, pero que se ha agudizado y que, les repito, es muy difícil desembroñar toda la trama alrededor del proceso. Bueno, enjambre de judicialización de la política. Una frase que ya apunté, Licea Celaya. Usted, que fue tan clave en el tema del proceso de paz, seguramente podrá contarle a los guatemaltecos cuán importante fue en aquel momento el acompañamiento internacional y cuán importante puede ser ahora, comparando hechos históricos diferentes y lo quiere ver así, pero que siempre tienen que ver en cuanto a eso de que a veces algunos ven a la comunidad internacional como intrusa en el país, como que se está metiendo en lo que no debe. ¿Cómo podría usted comparar esos dos momentos y explícanos un poco ese tema? Bueno, en la coyuntura yo quisiera esperar que ese involucramiento, acompañamiento ofrecido y tácito de la comunidad internacional fuera con los mismos parámetros que se hizo durante las negociaciones de paz. Pongo siempre de ejemplo al gobierno mexicano. Acogió las negociaciones, nos dio todo tipo de facilidades, todo tipo de condiciones para poderlas llevar. Pero eso sí, acompañó, jamás interfirió dando lineamientos o preguntando en qué fase íbamos. Entonces me parece que eso es muy importante porque esa presencia tiene un peso por sí misma. La Carta Democrática de OEA nos manda ya mensajes de en qué parámetros se mueven. Entonces me parece que su sola presencia y más que todo que ha sido a invitación del gobierno de Guatemala pues tiene que darnos esa tranquilidad. Yo creo que de lo que debe haber, se llama mal la mente injerencia. Ingerencia es situaciones como las que vivimos en el año 54 en Guatemala, en donde ya se tuerce el curso de la política que la ciudadanía lleva bien que mal para criterios totalmente externos. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. No hubiera habido proceso de paz si los países amigos durante diez años no hubieran acompañado las negociaciones que llevaron cuatro gobiernos de diferente signo ideológico. Entonces me parece que ahorita la tónica es la misma. Y recuerden que la última vez que vino Misión de Naciones Unidas por invitación, delegación de OEA, perdón, por invitación del gobierno, las suspicacias que habían, ¿verdad? Por el simple hecho de la invitación, había quienes inicialmente rehusaban reunirse con ellos y todo lo contrario, el informe fue objetivo, equilibrado, con recomendaciones contundentes. Entonces yo pienso que debe haber una apreciación de que somos países miembros de la OEA y por lo tanto hay autorizadas que interactuemos en aras de que el proceso electoral guatemalteco se respete y llegue a feliz término el catorce de enero. ¿Cuánto puede pesar, especialmente en el gobierno saliente, en el gobierno que entregará en enero el mando, el hecho de que haya una tutela, una presencia, digamos, un acompañamiento mucho más permanente de Luis Almagro, del secretario general de la Organización de Estados Americanos? Pues los debiera llevar a la reflexión de que es un ejercicio absolutamente inédito. Esto es de las primeras veces que se realiza una situación de este tipo que tiene como contrabalance que el gobierno los ha invitado y lo ha aceptado. Entonces debería de hacerlo que sea un elemento validador de sus actuaciones que demuestren que todas estas indicaciones y todos estos indicios queden desvistados por una conducta ejemplar en abrirse durante el proceso de transición, pues según los elementos que he conocido de un documento que este plan produjo hace un tiempo y que es muy minucioso, bastante técnico, pero que en este momento como ensambla una actuación de alto nivel político con un documento que tiene un valor técnico y que da posibilidades de darle cauces a la transición, que es un periodo que suena muy largo, cuatro meses en estas condiciones, pero que espero, como le digo, que sepamos sacar la mejor parte de ese acompañamiento de la OEA y que no se vayan a crear situaciones internas que deterioren aún más la apreciación que se tiene, porque sí, déjeme decirle, que toda esa serie de incidentes también daña la imagen de Guatemala. Es decir, en lo práctico estamos pendientes que va a pasar con la calificación riesgo país que tiene tanta repercusión para la activación de la economía, el empleo, las inversiones, qué sé yo. Entonces, ojalá esta experiencia, aunque sea inédito, sea inédito un resultado positivo que haya sido manejado políticamente bien. Cuando mucho, cuando nada, hoy hablábamos de frases de abuelitas con don Próspero, licenciada Celaya, y recordé esa. Esto especialmente por el tema que usted acaba de mencionar de una transición que en estas condiciones puede verse como excesivamente prolongada y larga. Ha habido transiciones de dos horas, una hora. Aquí lo han contado algunos exministros de Estado. La pregunta que yo le hago siempre en el contexto del acompañamiento de la comunidad internacional es esta. ¿Cuál sería, digamos, el consejo que usted le daría a quienes van a tomar el gobierno para que puedan aprovechar estos meses de transición sin que esto conlleve ya un desgaste prematuro de su gestión en la presidencia? Sí, yo creo que es importantísimo hacer acopio de toda aquella información que les pueda servir para implementar su trabajo a partir del 14 de enero. Creo que le deben poner mucha atención a esa aprobación de presupuesto que está en marcha en el Congreso, que no es parte de la transición, pero que ahí veo yo personalmente con suspicacia un elemento de por qué se invita a la transición el 4 de septiembre cuando ya fue cursado el proyecto de presupuesto al Congreso. Eso es un mal inicio porque es un instrumento sumamente importante para implementación. Creo que... Perdón que me interrumpa. Es decir, hubiese sido ideal y mucho más, digamos, viable para las próximas autoridades que el presupuesto todavía no hubiese estado planteado. De alguna manera... Eso es lo que yo pienso, o que el propio partido entrante pudiera haber solicitado públicamente que se abstuvieran de enviarlo antes de compartirlo. Bueno, no sucedió, no sucedió. Lo que yo creo también es que la formación de cohesión entre sus grupos de trabajo, porque es importante, el presidente electo ha reiterado que su idea es un gabinete amplio, con experiencia, con rectitud en sus antecedentes, con capacidad gerencial. Entonces, creo que también es importante que en este periodo de tiempo para que los responsables de ese gabinete vayan conociendo el ámbito en el que les va a tocar desarrollarse. Pero, claro, juegan en tres canchas al mismo tiempo porque tienen el tema de la eventual suspensión partidaria, tienen el tema de judicialización de algunos temas para ellos y el tema de la transición. Yo, pues, creo que poco a poco tendrán que irse asentando en ese proceso y hacer un cronograma realista que creo yo que en las primeras sesiones se va a determinar y donde tengan acceso realmente a los funcionarios, a la información y a los documentos que puedan estimar que son necesarios. Licenciada Celaya, le pido unos minutos de paciencia. Vamos a ir a la pausa para poder después...